El libro que yo hago, tapa los ojos a estos hombres, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, y ya no vieron nada, ustedes saben la historia, todos los que leen la Biblia, dice en Lucas, es de Mateo, en Mateo capítulo 15, que dice hermano, dice aquí en Mateo capítulo 24, 15, que dice allí? Dice en la Biblia que los que leen entiendan. Dice el que está en la azotea no le entiendan. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la salvadora que habló el profeta Daniel, el que le entiendan. La salvadora, cuando nos venga, ahorita qué privilegio tenemos hermanos, que tenemos la libertad de salir de nuestra casa y agarrar nuestra Biblia, y agarrar nuestro carro, caminando, como sea, y irnos a la iglesia, verdad? Y nadie nos dice nada, pero va a llegar tiempo hermanos, que no sé si lo veamos nosotros, verdad? Porque ya, como dijo, como lo han dicho varios, ya estamos más viejitos, más viejitos que nuevos, verdad? Yo iba a decir otra cosa, pero estamos ya, como que dicen más para allá que para acá hermanos. Pero la muerte no es cómplica, la muerte no es cómplica, porque yo me acuerdo cuando se enfermó mi hermana, verdad? Estaba en la vida mi hermana. Y ella, pues Dios se la llevó. Pero yo sé, y sabemos, que si el que muere en Cristo, y si permanecemos un suyo y necesitas fin, un día yo voy a ver a mi hermana allá en el cielo hermanos. Amén. ¡Melo a Dios! ¡Aleluya! Un día voy a ver a mi hermana allá en el cielo, porque ella se fue con Dios hermanos. ¡Glale a Dios! Amén. Y aquí, se me estaba acordando, verdad? Ya estamos más para allá que para acá. Oye, ya no. Que ya, ya de 60 años para, ya tengo 63 hermanos, pero Dios me ha dado vida, verdad? Hace 21 años que me operaron, me iba a morir, pero aquí Dios me dio de estos días, porque está que tenía algo que hiciera yo aquí hermanos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios hermanos? ¡Aleluya! Y este mensaje con Dios, me estaba hablando de este estudio, este estudio del Señor, en los tiempos tuyos, cuando Dios le habló a Noé, hiciera la arca, no lo viera hermanos. Y ese siervo, ese varón de Dios hizo la arca por pura fe hermanos, así nosotros es por pura fe. No podemos ver a Dios, ni podemos tentarlo, ni podemos tocarlo, ni podemos palparlo, pero sabemos bien que si nos ponemos a la presencia de Dios, vamos a sentirlo en nuestras vidas hermanos. Amén, aleluya. Vamos a saber que está ahí, yo a veces estoy orando, y estoy ahí hincado, y siento que alguien me palmea mi espalda hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién es el que me palmea mi espalda? ¿Quién es el que le palmea mi espalda cuando están orando? No sé si ustedes han sentido, pero yo he sentido, y no hay nadie hermanos. Yo estoy ahora más ahorita que mi esposa está allá con mi hija, que eso, eso, esa enfermedad no es nada. Porque esa guerra que está luchando ahorita mi hija, que estoy luchando yo, porque en oración hay que luchar hermanos, esa guerra hay que tumbarla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y a veces nos da miedo hermanos, como les dije hace rato, a veces tenemos miedo. Pero más fuerte está el que está en nosotros, que está allá afuera hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Más fuerte estaba el que estaba ahí con Eliseo, que todo ese ejército que viniera, eran varios, no sé cuántos hombres eran de guerra, pero viniera varios. Y cuando ya los llevó ciegos hermanos allá, que llegaron allá con el rey de Israel, dice que ya les dijo, señor, abre la vista. Y el rey de Israel cuando vino, que estaba en aquel ejército allí, que sus rivales de él, que sabía que eran sus enemigos, dijo, voy a matarlos. Y que le dice el siervo Eliseo, no, 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 no los mates. Antes, bájalos de los caballos y pásalos para adentro y ya les un manquete, es que les es un manquete. Y dijo, les dio de comer a todos sus caballos. Y sin miedo que hace un marrón de Dios hermanos, no se vengan. Y ese siervo, ese rey de Israel lo obedeció. Obedeció y les dio todo lo que él quiso, todo lo que él le dijo que le diera. Y dicen que esos hombres volvieron allá, a conocer yudar allá con el rey de Israel. Y dicen que el rey de Israel dijo que no le hicieron daño. Dijo, y jamás, nunca tuvieron otro encuentro, otra guerra con el pueblo de Israel. Lo mismo si usted y yo, si estamos en el pueblo de Israel, si estamos en el pueblo de Dios, estamos firmes, parados en la brecha, parados, agarrando el arado, yendo de frente y no mirar para los lados. Jehová está alrededor de nosotros hermanos. Así como está en ese monte, como dicen en el sábado 125, así como ese monte está rodeado, así estamos rodeados nosotros de ángeles hermanos. En esa guerra que tenemos de enfermedad, de pobreza o de como sea, pero Dios está con nosotros hermanos. Dios es misericordioso hermanos. Porque Él es bueno y misericordioso. Él siempre nos va a ayudar. Pero hay que nos conformarnos con un poquito hermanos. Aleluya. Hay que meternos, me acuerdo cuando el hermano García le decía a la hermana Amelia, métete al agua, saca los pescadotes grandes. Y la hermana obedeció, y ahorita los está sacando. Aleluya. Y saque esos pescadones, esos salmones anaranjados hermano Luis, para hacer un ceviche, boludo, no sé cómo, cómo, ¿verdad? No sé cómo, 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 cómo. ¿Qué es lo que está diciendo? No sé, bien, comédito está ahí el hermano Amelia, así se puede sacar todos sus almazones y grandores. Por eso hay que meternos a la presencia del Señor Hay que buscarlo más y más En que ya se siente uno que tiene Hay que llenar más y más y más este vaso Hay que llenar su vaso Y ustedes hermanos para que no venga Esas asianzas del diablo Estar bien armados como dicen en hebreo Bien armados con la armadura de Dios hermanos Con la presencia de Dios En toda la presencia de Dios No hay diablo que se meta hermanos No hay diablo que se meta ahí Y la verdad les voy a decir Dos o tres ocasiones Yo he tenido miedo Como le dijo aquel siervo Le dijo a Jesús Ayúdame en realidad Hay veces que nos damos hermanos Con lo que estamos pasando Pero Dios ha estado conmigo Y más ha estado con ustedes Ha estado con ustedes Y con cada uno de nosotros hermanos Porque yo le doy gracias a Dios Porque tenemos vida hermanos Cada uno de sus hijos El hermano Luis Creo que tú vas a ir para el hospital Pero la oración de los justos Lo sacó de ayer hermanos Aleluya Lo restauró Porque dicen que la oración de los justos Puede mucho hermanos Aleluya Por eso cuando estemos Cuando estemos con una aflicción hermanos Como dice el canto del albaredo No está contento ahí Quejarnos y eso No Vale gloria a Dios Y es difícil Pero así dice la palabra de Dios Y así hay que hacerlo hermanos Vamos a leer Para entrar a la lectura De lo que está Todo lo que dice Versículo 8 dice Tenían el rey de Siria Guerra contra Israel Y consultando con sus siervos Dijo En tal y en tal lugar Estará mi campamento Que dice En tal y en tal Él ponía muchas Muchas emboscadas En diferentes partes Que eran muchos Y Israel era grande Dice Vete a tal y a tal lugar Y a tal lugar Vete para tal Pones una emboscada Y pones para allá Con otro Y a Sanesai otro Y agerra a otro Y a tal Y ese siervo Ese varón de Dios Le dice Le dice Al rey de Israel No pases por tal lugar Y no pases por aquel lugar Y no pases por aquel lugar Porque están emboscadas Y te van a matar Y ese rey de Israel Un siervo de Dios Sabio Que entendió Obedeció Por eso dice Que los que confían en Jehová Van a obedecer La voz de Dios hermanos Los que confiamos en Jehová Vamos a obedecer La voz de Dios Los que confiamos en Jehová Hay que esperar En Jehová Lo que él va a hacer Conmigo Con cada uno de nosotros Dice Que ese varón de Israel Dice que confió Y no pasó Por esos lugares Vamos a leer El siguiente versículo Y el varón de Dios Se envió a decir Al rey de Israel Mira Que no pases Por el tal lugar Porque los sirios Van allí Van allí Y ella lo obedeció Y no pasó Por ningún lugar hermanos Que bonito Cuando alguien Un varón Una varona de Dios Le llegue a alguien O me llegue a mi Y me digas Ay que hermano Rafael A usted Esto y esto Y esto Y si yo Soy un varón de Dios Que obedezco Y que entiendo La palabra De lo que viene de Dios Yo voy a vender A ese varón O a esa varona De Dios Que me están Instruyendo Para que yo no Caiga en esa trampa Del diablo ¿Cuánto dicen Amén hermanos? Porque todo el que Busca a Dios Hermanos Dios le habla Todo el que buscamos A Dios Dios los habla Aquí dice Aquí dice En el libro Aquí dice Que Dios Dios permitió Que Eliseo Desermiera Lo que el rey De Siria Estaba planeando hacer Y estaba lejos hermanos De allí De ese lugar Porque era un varón De Dios Dice el 3 Dice el 10 Entonces el rey De Israel Envió A aquel lugar Que el varón De Dios Había Dicho Así lo hizo Una y otra vez Con el fin De cuidarse Un varón Una varón A Dios Le dice algo A uno Hay que cuidarnos Hermano Porque si Si usted Busca a Dios Hermana Hermana Anita Dios le va a hablar Y va a decir Hay que dile A la hermana Que Rafael Que se Se componga Porque si no No va a hacer nada Porque usted Es una varona De Dios Que está buscando a Dios Y yo puedo obedecer Esa voz Porque esa voz No viene de la carne Viene de Dios Hermano Ese rey Obedeció Obediente Por eso dice En el salmo Se le confiere En Jehová Jehová está Alrededor de Simón De el santo De Simón De ese pueblo De esa ciudad Israel confiaba En Jehová Por eso No permitió Que los matara Todo ese ejército De Siria Dice Dice el once Y el corazón Y el corazón Del rey De Siria Se turbó Por esto Y llamando A su siervo Les dijo No me No me declares Vosotros Quien de Los nuestros Es del rey De Israel Que les dije Quien de los nuestros Está con el rey De Israel Va y le lleva Los mensajes Que estamos Haciendo aquí Lo que estamos planeando Pero que dice El doce Dice Entonces Una Uno de Los siervos Dijo No mi rey Señor mío Sino que El profeta Eliseo Está en Israel El cual Decidirá Al rey De Israel Declarará Al rey De Israel Las palabras Que tú Hablas En tu Cámara Más Secreta A valer Hermano Declara Aquel varón De Dios Hermano Mendoza Varón De Dios Dios Va a declarar Cosas Y va a declarar Cosas A los que Buscamos a Dios Le puede mostrar Algo De cualquiera De nosotros Porque ahí Dice La palabra De Dios Pero no Para destruir Sino para Dedicar A aquella Persona Para llevar Las nuevas Buenas Para que Se ha salvo Hermano Para que No se pierda Muchos Que se hacen Sin profetas Que les habla Dios Van Y en lugar De ir A ayudar A aquella Persona La destruyen Más Pero un Varón De Dios Que hizo El varón De Dios Fue para que El fuego De Israel Se construyera No le Pasara nada Las acciones Del diablo En que Era sangre Pero los que Estamos cubiertos Con la sangre De Cristo No va a pasar Nada Dice Dice El trece Si me queda El trece ¿Verdad Hermano? O en el doce El trece Dice Y el Y el Y el Dijo Ir Mirar Donde está Para que Yo Envía Aprenderlo Y le Y fue Dicho He aquí Que está En Dotán Dice Entonces Envió El rey Allá Gente De a caballo Y carros Y un gran Ejército Un gran Ejército Un gran Ejército Los cuales Vinieron De noche Si Le Le La Ciudad Ni siquiera No dice Cuántos Eran Pero Eran Bastantes Es Un gran Ejército A veces Yo me siento Rodeado De esos Malignos Pero Yo Me Hingo Y le Digo Yo va ¿A quién Iré Si solamente Tú me Ayudas? Más Más Ejército Está El que está Aquí Conmigo Hincado Que El que está Contra Amén No me Migo Delante De Dios Hermanos Y yo Eso Es lo que Hago Porque Lo que Estoy Pasando Hermanos No es Fácil Lo que Está Pasando No sé Lo que Está Pasando Pero Si Estás Pasando Por Una Guerra De Tal Cosa Que No sé Qué Problemas Tenga Qué Cosa De Índice Confíe Que Dios Está Allí Con Un Ejército Aleluya Aleluya Gloria a Dios No es fácil Seguir No es fácil Luchar No es fácil Caminar De repente Llegan Cosas Que Que No las Espera Uno Y Hay que Confiar en Teobanos Porque La Misericordia De Dios Está Aquí En Este lugar Está En Su Casa Y Está En Su carro Porque ¿Saben por qué Les digo esto? Porque Todo Lo que Manejamos Trabajamos La La Vida Con Peligro De Que Nos Pase Al ¿Cuánto Dicen A ver Juan? Me dijo Hermano Luis El otro día Que Iba A su Casa Ahí La Luz No sé Qué Iba Bien Iba Bien Él Iba Manejando A su Límite Bien Y de repente Atravesó Algo Pero ¿Qué Lo guardó? Dios Lo guardó El ejército De Ángeles Ahí Dijeron A este Hicieron Nómero Los Tines Por eso La Misericordia De Dios Está Donde Quiera Que Vayan Pero Hay Que Buscar La Presencia De Él Ale Ale No No sé Ustedes Yo me estoy bañando Me voy manejando Voy alabando a Dios Hermano Voy alabando a Dios Y luego le doy un tiempo A él También Que hay que darle tiempo A él No porque Ando manejando Y voy alabando Y me paro No Hay que darle un tiempo A él En que sean 15 minutos O media hora Lo que usted quiera Dale Pero Entre más tiempo Le va a dar Más Parece que Va a caer Más ángeles Van a caer A él Más poder De Dios Me estaba acordando De esos Siete varones O once varones Que estaban orando Que se metieron A Tenían porque Siete y ocho días Allí metidos Encerrados Orando Y ayunando Y en una ocasión Estaba uno de ellos Diciendo Señor Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Y uno de ellos Dijo Señor Lo que no quiero Es darlo a mí Si hay que buscar Hermanos Y hay que decirle Señor Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Lléname Lléname más Porque cuando Vengan las asignantes Del diablo Tener esa armadura Bien lista Hermanos Esa presencia De Dios Que vaya con nosotros Que como dice Que la Biblia Que Pedro Con la pura sombra Sanaba a los enfermos Hermanos Pero no era Pedro De la sombra Sino era el poder De Dios Que Pedro Traeba de él Hermanos Era la presencia Que Pedro Buscaba a Dios Hermanos Aleluya No tenía poder Hermanos En la presencia De Dios Era la que Nos sanaba Vamos a seguir leyendo Aleluya Dice el 15 Y se levantó De mañana Y salió Él Que servía Al varón De Dios Y aquí El ejército Que tenía Sitiado a la ciudad Con gente Con gente De a caballo Y carros Entonces Su criado Le dijo Ah Señor Mío ¿Qué Haremos? Hay veces No necesitamos Tenemos miedo ¿Qué haremos? ¿Cuántas veces No hayamos Qué hacer Nosotros Haremos Con el problema Con la enfermedad Con la lucha No hayamos No hayamos Qué hacer Tenemos miedo Pero ¿Quién está Con usted Y conmigo Hermanos? Para que nos ayude Aleluya Más grande Es el que está Nosotros Que el que está Afuera Hermanos Amén Gloria a Dios Para eso Hay que clamar Cuando venga Esa tempestad No importa Que esté Que para usted Difícil Que sea Que sea hecha Pero Si tenemos fe Va a ser hecho Hermanos Amén Para lo que Para uno Es imposible Y para Dios Nada es imposible Hermanos Amén Aleluya En que el doctor Diga que Que Me dijo a mí Que me iba a morir Pero el doctor De doctores Me dio vida Hermanos Amén Y la verdad Lo voy a decir Hermanos Yo Cuando estaba En el hospital Yo Si me quedaba Allí dormido Me vi bien contento Hermanos Porque yo no tenía Nada En que Mi esposa Empezó a llorar Digo No Digo No Digo Digo Hermanos Yo lo más Lo que vi En el lugar Que estuve Y no sé Si Para el cielo O no sé Si A qué altura Pero yo En ese lugar Que yo estuve Lo que Uno Que vi Era un llano Bien verde Hermanos Y De toda clase De De todos colores De mariposas De más De más Color que vi De más que había Había amarillas Blancas Azules Y lo más Que había Eran Mariposas Moradas Moradas Y amarillas Pero Esas mariposas De todos Tamaños Pero Era como Un encambre Que tapaba Allí Y yo andaba Caminando Entre ellas El señor Me llevó Para que Mostrarme algo De lo que Lo está allá En el cielo El monstruo Pero No 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 Quería Meterme En eso Pero Les voy A decir Una cosa Cuando Usted Más Adelante Al Señor Va a Ser Un Paraíso Bonito Dice El 16 Él le dijo No tengas Miedo Porque Más Son los Que Están Con Nosotros Que Los Que Están Con David Que Dice Que Les Sabe Más Son Los Que Están Aquí Con Nosotros Hermanos Que Están Haciendo Batalla Con Nosotros Porque Hay Gente Afuera Que Nos Quieren Ver Muertos Que No Nos Quieren Que Nos Odien Y Si Aleluya Irán Más Ahí Vaya Aleluya Me Dijo Una Persona Que Que No La He Visto Ahorita Desde Que Estaba Chico Porque Yo Me Vivo Un chico De Al Recho ¿Verdad? Viene De Dos Y Trece Años Y Todos Que Quedaron De Medalla A Muchos No Los He Visto Ahorita Y Uno De Ellos Cuando Yo Lo Mandaba Así Como Casi Puro De Dios Al De 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 Me Dijo No Rafael No Quieras Tapar El Solo Con Un Dedo Y Yo Le Dije Cristo Te Ama Yo Le Mande Cuando Andaba En El Mundo Allá Y Ellos Me Vieron Por Cómo Era Pero Como Dice El Hermano Luis O Como Dicimos Varios El Que Está En Cristo Nueva Criatura Es Cuánto Dice Amén Hermano Las Cosas Bien Se Pasaron El Hermano Luis Ha Pasado Por Por El De Troca Por Lo Que Ha sido Pero Dios Lo Transformó Y Dios Es Nueva Criatura En Que La Gente No Lo Quiera Creer Muchos Aquí Le Dicieron No Este Pero ¿Cómo Era? El Varón Que Está Aquí ¿Cómo Era? Dijo El Varón Era Pero Ya No No Somos Hermano Ya No Somos Lo Que Era El Rafael Que Traba Aquella Troca En México Que No Tenía Pero Si No Había Borrado Hermanos No Por Nada Pero Las Brechas De Grava Y En La Brecha De Grava Saben Que Cuando Uno Trenan Se 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 Va Por Por Que Aleluya 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 Más Así Como Es que Le daba Cámonos Más Más Pero Hay que Buscarlo A él Hermanos Hay que Leer El 17 Ves bien Lo que Hizo Eliseo Lloró Eliseo Y Dijo Te Ruego Jehová Que Abras Sus Ojos Me Quedé En 17 O 16 Hermano Sí En 17 Hermano También Lloró Eliseo Y Dijo Te Ruego Jehová Que Abras Los Ojos Para Que Vean Entonces Jehová Abrió Los Ojos Del Criado Y Miró Y Aquí El Monte Estaba Lleno De Gente De Caballo Y De Carros De Juego Alrededor Eliseo El Monte Ahí Estaba En Un Teal Dicen Que Estaba Rondeado Dicen Que Había Más De Los Que Estaban Allá Y Aquel Ejército Dicen Que Eran Tú Grande ¿Se Imagina Cuántos Ángeles Estaban Ahí Con Ellos Así Estaban Los Ángeles Ahorita Con Nosotros Aquí Hermanos ¿Cuánto Dicen La Meda Hermanos? Aleluya Que Los Ángeles De Dios Están Alrededor De La Casa De Cada Uno De Nosotros Como les acabo De decir Se Van Manejando Hermanos Y Vuelve Manejando Y Tenemos La Vida En Un Milito Porque Los Que Manejamos Y Manejan Lejos Hermanos Esos Traileros Yo Les Diciero Hermanos Yo Oro Mucho Los Traileros Más En Tiempo De Invierno Imaginan Estos Lugares De Nieve Y De Hiel Con Esos Camionotes Grandotes Yo Una Vez Iba Manejando Por Ahí Un Trailero Y No Sé Por Qué Dios Me Paró Allí Y Dijo No Lo Paré Si No Lleva Y Yo Oré Por Él No Sé Que Camino Lleva Pero No No Sé Por Qué Dios Me Para Y Dice 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 Bueno Dice Y Luego Que Los Sirios Descendieron A Él Oró Eliseo A Jehová Te Ruedo Que Y Eras Con Segredad A Esta Gente Y Dijo Con Segredad Como Horme A La Petición De Eliseo Que 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 Bonito Que Hermoso Que Cualquiera De Nosotros Siendo Ciervos De Dios Que Para Defender A Ese Pueblo De Israel Para Defender Al Pueblo De Dios Que Dios Nos Suce Para Tener Esa 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 Privilegios Porque Jesús Dice Que Nos Da Dice Que Las Cosas Que Él Aún No Las Daba Para Que Las Mayores Hermano Pero Hay Que Ser Ciervos Del Señor No No Nos Va A Dar Más Porque Queremos Hacer Un Daño Dicen Que Eliseo Dijo Cígalos Y Él Jehová Le Escuchó Eliseo Y Obedeció Lo Que Eliseo Le Dijo Porque Jehová Es El Que Nos Da Las Fuerzas Para Que Uno Le Pida Lo Que Va A Hacer Hermanos Dice Lo Segó Y Les Dio Segura Hasta Que Les Dijo Al Pueblo De Israel Al Palacio De Israel Que Estaban Allá Entonces Cuando Ya Llegaron Allí Cuando Dice Hace Ratito Dice Nos Llego Y Dice De Comer No Los mates Y Ese Rey Obedeció Hermanos Y Por Eso La Grandeza De Dios Si Nos Obedecemos A Dios Cuando Vengan Contra Nosotros No Va Haber Daño Que Nos Haga Daño Ni Nada Hermanos Nos Va Guardar De Todo Peligro Como Guardó A Cada Uno De Nosotros Vamos Como Dice Manejando Caminando A veces Andamos Caminando Y Nos Tropezamos Yo Una vez Me tropecé En mi Casa Y Me Dobré Un pie Pero Al instante Se me Alivio Hermanos Porque Jehová Está Con Eliseo Después Les Dijo Eliseo No Es Este El Camino Ni Es Esta La Ciudad Seguirme Yo Os Llegué Al Hombre Que Buscáis Y Los Guió A Sirio Y Lo Llevó Con El Rey De Israel Hermanos Y Se Sigan Yo Los Llevó Con El Con El Que Iban Hacer La Guerra Con Los Que Según Ellos Iban A Matados Llegaron A Ese Lugar Y Ya Cuando Ya Estaban Adentro En Ese Ciudad En Ese Palacio En Ese Lugar Dicen Que Jehová Les Abrió Los Ojos Dicen 20 Y Cuando Llegaron A Samaria Dijo Eliseo Jehová Sobre Los Jehová Abre Los Ojos De Estos Para Que Vean Y Jehová Abrió Sus Ojos Abrió Sus Ojos Y Miraron Y Se Hallaban En Medio De Samaria Estaban Adentro De Que Iban A Matar Hermanos ¿Se Cree Que No Les Dio Miedo Hermanos Yo Concepciono A Temblar Hermanos Como A veces A veces Nos Da Miedo A Nosotros A A Miedo Pero Digo Que Va Señor Tú Estás Conmigo Les Dio Miedo Y Dijeron Allí Yo Pienso Que Pensaron Cada Uno Con Ahí Eran Varios Aquí Ya Vamos A Morir Estaban Esperando Las Armas Que Se Llevaban No Traeban Nada Para Pelear Andaban Sin Dicen Con Las Manas ¿No? No Estamos Adentro Mucho Yo Creo Que Hasta Llorado ¿No? ¿Cuántos Creen Que Llorado Hermanos Luis? ¿Cómo No? Estaban Perdidos Ya Muchos Dijeron Pues Aquí Llegamos ¡Aleluya! Aquí Nomás Y Muchas De Este No Recuerdo Cuando Una Ocasión Cuando Yo anduve En México No Quiero Recordarlo Ni Quiero Leer No Es El Estudio Pero Me Estaba Acordando Ahorita Cuando Me Pusieron Una Emboscada A mí Me Pusieron Una Emboscada A mí Y Yo Cuando Mataron A mi Cuñado Me Pusieron Tres Emboscadas Pero Una De Estaba Más Fuerte Y Llega Mi Cuñado De Una Ciudad Que Se Llamada Morelia Y Me Dice Cuñado El Rampa No Se Va Para Sacapa Porque Yo Estaba En Entonces Yo Dije Pero ¿Por qué No Te van Yo Ahorita Me Voy Y Me Andaba Con Mi Esposa Y Con Mi Hijo El Más Grande Que Tengo Aquí Tenía 5 4 Años 5 Años Tenía Migo El Que Trae El Mayor Hoy Aquí Y Mi Esposa Y Mi Hermano Y Dijo No Se Van Y Nos Quedamos Hermano Se Me Me Tengo Una Emboscada Para Matar Por Eso Estos Lugares De Las Emboscadas Que Le Tenían Al Rey Al Rey De Israel Y Él Obedeció Para No Que Ir Por Ninguna De ellas Él Obedeció Y Cuando Yo Obedecí A Mi Cuñado Quería Entrar Eso Cuando Yo Obedecí A Mi Cuñado Me Dormí Otro día En La Mañana Pasé Por Ese Lugar Que Por No I Por La Cañada Y Abajo De Campo De Hermano García Sabe Allí Está La Presa Estaba El Camino Por Adel Por Arriba También Pero Ahí Por La Presa Estaba Unas Piedrotas Granotas En La Brecha En Media Presa Abajo Estaba Una Parcel Abajo Estaba Unas Piedras De Al Un Trastro Algo Que No Lo Pueden Venir A La Gente Entonces Ahí Bien Encerrado Y Me habían Acabado Conmigo Y Con Mi Hermano Y Con Mi Puedo Pero Dios Me Abordó Hermanos Entonces Cuando uno Obedece En que Yo no Conocía A Dios En aquel Entonces Pero Dios Tenía Un Propuesto Para Mí Él Me Estaba Guardando Él Me Estaba Cuidando Porque Él Sabía Que Iba Estar Un Día Aquí Con El Pueblo de Dios Alabando Al que Vive Que Privilegio Hermanos Cuando Le dan Privilegio A Dios Que Lo Concieron Que Nos Alcanzó Que Privilegio Yo le digo Gracias Señor Porque Ninguno De mis Desendeñas Me habló De Señor Pero Un día Alguien Me habló Aquí No De Así Mi Hermano Me habló Como le habló Hermano Esa Hermano José Mi Hermano Yo le sufrí Mucho Hermano Lo Hacía Hasta Que Yo le decía Hasta Que Un día Mi Hermano Me dijo Ya Después Que Convertido Dios ¿Sabes Qué? Ese Día Que Fuía Aparte Ese Era El Último Día Que Iba Hablando Pero El Día Siguiente Fue Ya Conmigo Yo No quería Nada Con Dios Era Un Domingo El Hermano Luis El 22 23 No Sé Que De Abril Yo No No Sabía Ni Quería Ir A La Iglesia Pero Es Ideal Dios Me Llegó Yo No 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 Yo Llegó Los Aleluyas Ese Encuentro Que Nosotros Hermanos Que Gloria Vamos a Siguir Leyendo Me Quedé En el 22 Hermano Dice Cuando El Rey De Israel Los Hubo Visto Dijo Eliseo Los Mataré Padre Mí Cuando El Rey De Israel Los Hubo Visto Dijo Eliseo Los Mataré Padre Mí Que 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 Le Preguntó A Dios Padre Mí Los Mataré Pero No Los Mataré Hermano Así Nos Estaba Queriendo Matar El Enemigo Varias De Nosotros Pero No Podría Hacer Nada Porque Más Está Grande El Ejército Con Nosotros Que Estaba Acuera Hermano El Más Hermano Quiero Comentar En aquel Tiempo El 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 Profeta Era Hermano Era Lo Máximo En el Pueblo Entonces Nadie Podía Oír La Voz De Dios Nadie Absolutamente El Profeta Y Por eso Es que Siempre Tenían Un Profeta Los Reyes Y A A Este Profeta Lo Querían Tanto Y Respeto El Respeto Por A O Le Dice Padre Lo Mataré Padre Mío Porque Un Profeta Hermano Lo Miraban Como Padre Como Un Líder Supremo Porque Nadie Como Digo Nadie Podía Oír La Voz Como Que Dice Andaban Todos En Ciegas Pero Si El Pueblo Dios Tenía Su Profeta El Profeta Como Miramos Allí Como Luziaba Cuando Querían Matarnos Cuando El Rey Ponían Boscadas El Rey De De Inmediatamente Dios Le Decía Dios Le Decía Al Profeta Y El Profeta Y Le Decía Al Rey Y Así Como Trabajaba Antes Si Porque No Tenían Otro Modo Ahora Gracias A Dios Que Todos Podemos Ser Ya Por El Espíritu Y Dios Habla Por Medio Del Espíritu Ahora Y Ya Realmente No Tenemos Que Tener Profetas Porque Los Profetas Ya Pasaron Amén Amén Hermano Gracias Señor Hermano Todos Sabemos Que Dios Si Buscamos A Dios Dios nos va a hablar Dios ¿Cuántas Visiones Le habló Por sueños Simplemente Me estaba Acabando De Salomón Salomón Cuando era joven Dicen que Dios Le habló Por sueños ¿Está diciendo? Si Y Él se levantó Y dijo Fue un sueño Pero él sabía Que era De Dios Fue El 23 Porque ya El tiempo Se está pasando Ya voy a terminar Con Un besito Sacando Dice Entonces Se les Apare Preparó Una Una Gran Comida Cuando habían Comido Y Bebido Los envió A ellos Se volvieron A Su A su Señor Y Nunca Más Vinieron A Bandas Armadas De Siria A la Tierra De Nunca Jamás Van a Venir Si usted Permanece Y permanece En el Señor Nadie Va a poder Atacar Con guerras Ni en hermedad Ni en nada ¿Cuánto dicen Amén Hermanos? Vamos a terminar Con Un versículo De Lucas Capítulo 21 Versículo 27 Y 28 Porque ya el tiempo Se está pasando Y hay que Hacer obediencia A lo que La forma De Dios Amén El 31 De Lucas Versículo 27 Y 28 Con esto Voy a Cerrar El estudio De esta Escuela Bíblica Y Si bien Lo que dice El 27 Cuando estemos Esperando La vida De Dios Cuando ya Seamos Deprimidos Cuando ya Váyanos Con ese Rey De Glorio Cuando ya Estemos Allá Con él Que estamos Vamos a estar Ya presentes Por eso Dice El que le Entienda Dice El 27 Dice Entonces Verán Al hijo Del hombre Que vendrá En una nube Con poder Y gran Gloria Dice El 28 Y cuando Estas cosas Comiencen A suceder Urgíos Y levantar Nuestra cabeza Porque Vuestra Redención Está cerca ¿Cuántos dicen Que está cerca? ¿Cuántos dicen Amén Amén Que está cerca De la redención Que es Pablo De Cristo Aleluya Dios De Dios Cristo está A la puerta Hermanos Cuando dirían Que estaban Pasando estas cosas Están alerta Yo estoy A la puerta La guerra Que está en Siria Hermanos Es un pueblo Santo Y si Cuando dirían Que estaban Pasando estas cosas En el satel En este monte Santo Hay que estar Preparados Hermanos Muchos no creen Que se va a acabar Esta tierra Pero nosotros Que creemos Hermanos Hay que estar Firmen Para estar Con el Señor A aquel un día Aleluya Así que Él vendrá Con un gran Poder A levantarnos ¿Cuántos dicen Amén hermanos Que van a ser levantados? Aleluya Amén ¿Cuántos dandros Era Dios? Porque Él no tuvo Misericordia De nosotros Porque yo Era uno De los más Era uno De los más Pecadores Pero Dios Tuvo misericordia De mí Que me encontró Y con esto Los dejo Hermanos Espero que Este estudio Haga 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 Gracias a Dios Gracias por nuestra enseñanza Muchísimas gracias hermanos Para enseñar hermanos Hay que estudiar Entonces Se estudia Lleva tiempo En educación Entonces Gracias hermanos Por el esfuerzo Que hace Vamos adelante Vamos a ponernos de pie Y así Sigamos adelante Vamos a hacer Estas lindas alabanzas De ciertos pueblos De otra Para hacer Para 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 Tar Haga Gracias Como Dat Haga 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 y a su nombre y a su pueblo hermanos en victoria Cristo viene pronto hermanos y a los hermanos como digo hermanos y eso es cierto hermanos Cristo viene entonces hay que estar alerta y a los hermanos como digo hermanos y a los hermanos como digo hermanos y a los hermanos como digo hermanos ¡Gracias por ver el video! 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 cuide el mar, siente el mar, siente gloria a Dios, aquí está la bendición de Dios, aquí está el Señor queremos oír testimonios queremos oír, hermanos, que Dios ha hecho con usted, queremos oír cantos hermosos también dirigidos al Señor a aquel que nos salvó entonces, quien va a ser el primero y esperamos que así siga gloria a Dios aleluya Dios es bueno aleluya el Señor le bendiga, hermanos en esta mañana, hermosa voy a leer un saldo a darle a la señal de la mano porque Él es bueno, hermanos porque para siempre es misericordia Dios lo que le va a hacer salió, hermanos, porque la semana pasada me permitió cumplir años como les he dicho lo que muchas veces, hermanos yo, yo antes de conocer a Dios pensé que ya me iba a morir, hermanos y ese Dios me ha permitido otro año más de vida, hermanos pero Dios lo que nos ha llamado a santidad, hermanos entonces es menester, hermanos que nosotros nosotros hagamos no de cien, hermanos sino que hagamos más de cien, hermanos ese es el menester, hermanos y lo que le da gracias a Dios, hermanos porque porque Él Él me permitió llegar a mis cuarenta y cinco gloria, Dios salen a mis cuarenta y cinco el salmo 133, hermanos es un salmo cortito pero que me gusta mucho, hermanos dice cuán bueno y cuán decisión es habitar los hermanos juntos en la armonía dice es como el buen audio sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras de sus vestiduras como el rocío del mon que desciende sobre los montes de Sion dice porque ahí un día Jehová la visión y vida eterna, hermanos yo lo que le doy gracias a Dios fue el miércoles cuando cumplían y mi esposa me decía este vas a ir a la iglesia a que se hace porque yo le doy algo de cuenta que no es mi cumpleaños le digo pero porque no porque ya son muchos años si no quiero no quiero pensar que estoy cumpliendo muchos años hermanos entonces me dijo porque está bien entonces yo que yo lo que le doy a Dios porque porque me ha guardado hermanos y porque porque aquí estamos en esta mañana hermanos porque porque cuando venimos aquí hermanos es que venimos a alabar a dar honra a aquel hermano aquel que nos salvó hermano y que tuvo misericordia de nosotros cuando nosotros pensándolo bien hermano no lo merecíamos hermano aunque nosotros pensábamos que lo merecíamos hermano pensábamos así pero yo ni pensaba no yo a mi cuando me hablaban de Cristo hermanos tenía un vecino ahí en California hermanos que que me decía él era cristiano hermanos y me decía José vamos a la iglesia y yo tenía un hermano hermano en la calle estaba allí que vivía ahí conmigo que ahorita está en México hermanos y yo le decía sabes que va mejor invita a mi hermano invita a mi hermano él es el que lo ocupa yo no yo estoy bien tú me conozcas bien pero no hermanos nosotros a veces pensamos que lo merecemos hermanos pero no lo merecíamos hermanos porque nos portamos mal hermanos pero Dios en su misericordia Dios por su gran misericordia es que nos ha llamado hermanos a ser parte de su crey hermanos por su misericordia hermanos Dios es un Dios de misericordia y él viene pronto hermanos Dios te lo bendiga amén yo quiero agradecerle al Señor por lo que ha hecho en mi vida y en mi persona gloria a Dios con el con el segundo de Corintios 4.7 dice viviendo por fe pero tenemos este tesoro en vasos de manos para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados aleluya mas no desamparados derivados pero no destruidos llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal con este capítulo yo les doy gracias a Dios por todas sus bendiciones y gracias hermanos por todas sus oraciones que hacen por mi y por mi familia amén amén gracias a Dios Y vamos a entonar un canto a las hermanas Medellas, que viene de manos de Dios. ¡Aleluya! Dios no lo ha encantado, nunca lo ha encantado. ¡Santo! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¿Está perdido? Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Un día orando, aleluya a mi Señor, tu fue el alzarejo y yo el barro soy. ¡Gracias! 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 alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien yo pienso que es el testimonio de muchos de nosotros antes fuéramos perdidos y entonces encontramos Dios y todo cambia Aleluya los álbumes son poesías son cantos y también son oraciones de manera muy hermosos hermana de la lista pase Dios bendiga a todos los que estamos aquí yo le doy gracias a Dios porque nos da fuerza y fortaleza para estar aquí porque a veces ya piensa uno que ya está allí pero Dios es grande y maravilloso yo me pongo a orar y a cantar y a llorar y a lo que Él me ponga en mi cuerpo y sigo adelante gloria a Dios porque es duro las luchas y las pruebas pero Dios con nosotros que encontramos amén yo le doy gracias por todo esto porque de un lado y de otro tenemos problemas pero Dios es el que se encarga de todo con nuestra familia muchos problemas y con de que uno un modo y otro de otro y pues uno que ya está de edad se siente bien preocupado porque ya no puede hacer nada pero Dios sí lo puede hacer y si repetimos a Él Él hace todas las cosas le doy gracias por todo eso y voy a leer en el Salmo 103 del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo su ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él Él es quien perdona todas sus iniquidades el que sana todas sus dolencias el que rescata del hoyo su vida el que te corona de favores y misericordias el que sacía de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande misericordia no concederá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho por nosotros conforme a nuestras iniquidades y nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen hasta allí voy a leer ese salmo porque como dice el profundo diciendo que todos los salmos de la Biblia son preciosos amén gloria dios no hay uno ni cual leer pero dios nos da el que el quiere lo que quiera el que el quiere que nos hagamos y ponen el pensamiento como el dice y voy a cantar un poquito porque no me siento muy bien pero dios lo pido y contra mí todo lo que hacemos es para dios gloria 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuáles son contендues todo bien, hermanos? ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Aleluya! Dios es bueno hermano me estaba acordando de las obras que hace que va a leer hermano las obras que hace Dios y voy a leer unos versículos del salmo 8 el 1 y el 3 y el 4 el nombre del Padre y el Hijo oh Jehová Señor nuestro cuando Dios es tu nombre en toda la tierra en toda la tierra hermano en todo el mundo has puesto tu gloria sobre los cielos dice el 3 cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tu formaste dijo que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que te visites que bonito era vamos a decir que es el 3 de los hijos hermano me acuerdo una vez que iba para Carolina para Carolina el norte paré en un lugar y vi de unas unas montañas pero era pura piedra y paré un buen rato allí y esas piedras estaban acomodadas como siquiera es una paleta que la había formado y yo me quedé viendo y contemplando eso que hizo Dios dice con sus dedos formó eso dice para formar eso hermanos solamente el maestro del maestro tan altas que estaban esas montañas esas piedras rocas que estaban puestas una sobre la otra digo que grande eres que tu formaste todo esto y sin ayuda de nadie porque el tiene un poder hermanos y por eso yo me estaba acordando de ahí que es el hombre para que tenga memoria de nosotros hermanos pero el es bueno y misericordioso porque el nos ama hermanos por eso le doy gracias por eso hermanos aleluya gracias yo los bendiga hermanos en esta mañana yo quiero darle gracias a Dios por este gran día de vida que me ha dado más de vida y este y me da gusto de ver las caras de todos los hermanos aquí y también este quiero decirles hermanos que yo en la mañana estábamos nosotros nomás sin que venamos a la iglesia hay personas que vienen a la iglesia y a veces duran tiempo sin venir y este pues hay que orar por ellos para que se acerquen más a la iglesia yo también quiero decirles hermanos que oren por mis hijos y mis hijas para que un día Dios las toque y que ellas se arrepientan porque antes de que sea demasiado tarde hermanos porque el fin del mundo está cerca ya y hay que estar en ayunos y en oración para la gloria de Dios es una lectura bíblica que se encuentra en Reyes capítulo capítulo 19 versículo 34 que dice así porque yo amaré a esta ciudad para salvarla por amor de mi y por amor de David mi siervo y aconteció que la misma noche salió el ángel de Jehová y hirió en el campo de los asirios ciento ochenta y cinco mil y como se levantaron por la mañana he aquí los cuerpos de los muertos fíjense la una fíjense que hace el señor un ángel nomás lo que hizo él y añadiré y añadiré a tus hijos días quince años y te libraré a ti ya esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David mi siervo aleluya santo bueno tratar de cantar un canto para la honra y toda del señor gloria de Dios de Dios desde el fin la gente crujía y renegaba al ver al cielo sentaba ahí por más el cuerpo que enterizaba el dulce misericordia de mí Jesús te dice que quieres que hagas mi vida entera la entrega a ti y aquí con los ojos con mis ojos la vista con tu amén feliz las maravillas y los milagros que vi que tú ya manifestó los ciegos ven los dos de acá y ahora no nos han de hablar Jesús me dice que quieres que hagas mi vida entera la entrega a ti y aquí en los ojos con mis ojos habita con tu amén de mí hermanos Dios bendiga también quiero decirles que no como le estaba diciendo que había personas que venían y dejaban de dejar de venir porque yo tengo como cuatro o cinco años aquí viniendo a la iglesia y han venido muchas personas y se han retirado quién sabe por qué hermanos nosotros deberemos de estar con Cristo porque miren cuando este no estaba haciendo la arca porque Dios le había hablado que iba a mandar un diluvio y la gente no creía no creía porque nunca llovía en ese en esa ciudad pero no él les dijo que Dios le había hablado y que iba a mandar un diluvio y que iba a destruir ese pueblo pero no creían muchos es lo que pasa ahorita que muchos se están cazando y se están pasan se burlan o no quieren aceptar la palabra de Dios porque quieren servirle más al mundo que a Dios y cuando Dios mandó el diluvio todos querían que no él les abría la arca pero ya era demasiado tarde porque ya Dios la había cerrado así dice el fin del mundo te hace callar el tema que Dios te hace amar ya no sé ya no es el tema un tema que están cumpliendo como el Cristo está vamos a cantar un canto para dar la gloria a nuestro Señor en esta estoy contento con Dios agradecido por un día más de vida porque permitió que despertara un día más este domingo me da gusto ver a cada de mis hermanos aquí en la iglesia alabando a Cristo como él se lo merece él es digno de toda alabanzas toda oración de toda exaltación solamente él se lo merece voy a cantar un canto ya tengo mucho que luego cante que salga porque es para para nuestro Señor Jesús aleluya que salga de la iglesia que salga El amor de mi cuerpo viviendo la herida Sentí que mi mente dejó tu camión Adorando tu estrozo de ese arrozador Sé que te desiste por mí, mi señor Ahí me di cuenta que yo como yo Sé que tú pagaste el peso por mí Porque tú sos sangre que tú le rompiste Sangre por el costumbre que tú le rompiste Que tú sos sangre que tú le rompiste Que tú desiste por mí, mi señor Sé que tú sos sangre que tú le rompiste Que tú te desiste por mí, mi señor No te preocupes, no te preocupes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El hermano Carrillo dice, ¿por qué no le ponemos un mural allá para poner ahí un pastor con sus ovejas? Así dijo, pero vamos, vamos, hermanos, vamos a hablar a Dios primeramente y hablar con el superintendente para decirle definitivamente, hermanos, queremos hacer un cambio, nos permite, sí, hermanos, porque queremos, hermanos, dar los desafíos, pero también queremos que la gente vea, hermanos, que esta iglesia no está sola y que hay alguien que la posee, la cuida aquí, hermanos, para que cada día no vengan los muchachitos esos vagos a rayarla. Como que ahora hay que seguir orando por ellos, no los maldiga, jamás maldiga a un ser humano. Como siervo de Dios, estamos para bendecir, para bendecir a toda aquel que nos haga mal. Como de la lesión de esta mañana, hermanos, muy buena lesión, ¿verdad? Aquellos hijos que querían matar al siervo de Dios, no les permitió Dios y los dio al rey, el rey los quería matar, pero el cristiano no los mata. Bueno, hermanos, vamos a entrar al consejo de la Palabra de Dios de esta mañana, de esta mañana, ¿por qué no hables su Biblia ahí en Hechos 22, 14? Ok, cuando usted me diga que una vez. Pero vamos a comenzar desde el 12, hermanos, desde el 12. Todavía estamos con eso de las apariciones de nuestros hijos de Cristo, ¿no? Todavía estamos con eso, porque estamos recién, estamos recién, hermanos, celebrando la muerte y la resurrección. Dice el 12, entonces un llamado a Ananías, varón piadoso, según la ley, el que tenía buen testimonio en todos los judíos que ven y moraban, vino a mí y acercándose, dijo, hermano Sauro, recibe la vista. Y yo, en aquella misma hora, recibí la vista y lo miré. Y el 14 dice, el 14, dice, y él dijo, El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Y lo dice en el 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, y lava tus pecados, invocando tu nombre. Ahí solamente, Padre, bendito, tu palabra es buena, es alimento, Señor, para el alma, del hombre, de la mujer, del niño, porque es el alimento que necesita cada día. Así como el pueblo que necesita alimento, así nuestra alma necesita alimento cada día. En el nombre de Cristo Jesús, predico este mensaje a tu pueblo. Seguimos, hermanos, con eso de la resurrección de nuestra unión de Jesucristo. Como hemos dicho muchas veces, hermanos, no es el mismo mes, no es el mismo calendario que tenemos, hermanos, lo hemos dicho. Es el calendario gregoriano que tenemos nosotros, ¿verdad? Es el que tiene todo el mundo oficialmente, hermanos, oficialmente. Cada nación tiene su calendario. México tenía un calendario desde los aztecas, pero se acabó en el 2012, ¿verdad? Cuando decían que se iba a acabar en el mundo. Entonces, con México no tiene calendario, tiene que estar calendario gregoriano. Pero es el calendario que usan oficialmente las naciones, pero entre los grupos. Pero Israel, hermanos, tiene su propio calendario. El salmo que leímos en esta mañana al comenzar, hermanos, habla del día primero. El día primero. El calendario de los judíos, hermanos, seguía por... ¿Alguien sabe cómo seguía el calendario de los judíos? Por la luna. Por la luna. Ese calendario es el que Dios les dio a ellos, hermanos. Este es el mejor calendario que hay, hermanos. Cada día primero del mes, hermanos, usted va a ver un año cuñita. El de la luna es el día primero. Y así se va. De mi placer todo más grande y es una semana. Cuando la ve a la mitad es medio mes. Y así seguían ellos. Así Dios los dio a ti. Pero bueno, hermanos. Este nomás era un entre paréntesis. Porque estamos hablando, hermanos, de que celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que celebramos nosotros. Cada año. A mi esposo, hermanos, en una ocasión le llegaron allí a la puerta, hermanos. Hace dos años, le llevaron y tocaban la puerta. Ya me pasa. Salió y le dijeron, no. Venimos a hacerle una invitación. Y le dicen, ¿de qué invitación? Dijo, queremos que se puede ir a celebrar la muerte de Cristo. Y mi esposa, quién sabe, ¿no? Le digo, no, no puedo ir. Y le dijeron ahí, ¿por qué no puedes ir? Dijo, porque yo voy a ir a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amen, aleluya! Es lo que celebramos, la resurrección. Entonces, ya hermanos, hablamos de que cómo se le apareció a Pedro, a María Magdalena. Se le apareció a los hermanos, al hermano de Jesús, a Jacobo, a Santiago, que ellos no creían en eso. Entonces, ya hablamos de eso. Cómo se les apareció a ellos. Y ahí, hermano, en esa aparición, hermano, en esa aparición, cuando le apareció a su hermano, ahí se convirtió a su hermano. Podemos decir que ahí se convirtió a aquel hombre incrédulo que decía que su hermano estaba loco. Entonces, a Judas, a Judas, el hermano escrito, no menciona apareció. No menciona, pero seguro que se le apareció también, ¿no? Porque si usted lee el libro de Judas, es un versículo. El libro de Judas es un capítulo, solamente uno. Judas 1, 25, y será todo, llega muy pequeño. Pero lea algo y no lo va a entender nada. ¿Por qué no lo va a entender nada? Porque es un libro bien sofisticado. ¿Y qué le enseñó a Judas? A Judas. Judas no era siervo de Dios. Judas no quería nada con Dios. Eran muchachos de obedientes, de ñedros, de pescadores. ¿Sabe qué sería? Carpiteros. Pero de Dios no quería nada. Pero ahora lo vemos acá, hermano, con una inteligencia, con una sabiduría, hermano. El libro de Santiago, usted lo lee, hermano, sí. Es un libro transito. Cuando Cristo se le apareció a su hermano, ahí le dio instrucción. Entonces, Pablo comenta, ¿no? Como decíamos, comenta, se le apareció a María Magdalena, se le apareció a Pedro, después a los doce, y luego después se le apareció a más de quinientos. Aún todavía se cree que el libro de los Corintios, la carta, hermano, se escribió en 44, de la era de nosotros. En ese tiempo todavía había muchos hermanos que podía alguien venir y decirle, hey, es cierto que se le apareció a Pedro, y ahí una de ahí sí, se me pareció. Con sus llagas, con sus cicatrices, con su costado, con su costado partido, con sus pies. Y ahí, en ese tiempo, hermano, todavía había gente que podía preguntar. Ahora, a Pablo, hermano, Pablo dice, y yo uno de los últimos, uno de los últimos, y menciona un dicho que tenían ellos, y como un abortivo, hermano, como que él dice, Pablo se degrada, se degrada como ser humano, porque fue malo, cuando el inglés se degrada, dice, y yo como un abortivo, así que me apareció Cristo. Se cree, hermanos, que a Pablo fue el último, bíblicamente, que a Pablo fue el último que se le apareció, aunque sabemos que a Juan se le apareció, hermanos, en Apocalipsis, vemos a Juan viendo a Cristo, saludándolo, y viendo a aquel mismo Cristo, pero ya no se parecía igual. Ya no se parecía igual, ya tenía otras características, tenía otras figuras, y ya en Apocalipsis, hermano, en sus manos derechas, traía siete estrellas, y en su boca, en su boca, traía una espada, una espada de dos hijos. Aunque todo eso, hermanos, todo eso es simbólico, recuerden que la Biblia habla por símbolos, es simbólico, hay muchos libros, hermanos, que en realidad son diferentes de entenderse, como tenemos Ecclesiaste, tenemos el Cantar de los Cantares, tenemos el libro de Apocalipsis, que son libros simbólicos, hermanos, que hay que darle una interpretación. Pero acá, hermanos, ya Juan lo ve diferente, pero Pablo todavía lo mejor es Juan, Pablo lo miró igual, aquí es donde leímos, hermanos, es un testimonio de Pablo, no es donde se le aparece, ya estaba preso, Pablo, ya estaba preso, ya estaba en las manos de la autoridad, del gobierno, ya de ahí no se iba el Pablo. Pero está relatando, está diciendo, hermanos, ¿qué le pasó a él? ¿Cómo fue que se convirtió a Cristo? Y entonces, vemos bien aquí, donde leímos en el 14, que le dice, le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su bota. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que Pablo, cuando se le apareció a Cristo, todavía era el mismo Cristo que anduvo hoy en Israel, el mismo Cristo. ¿Por cuántos días estaría Pablo con Cristo? ¿O años? ¿Alguien tiene una idea? Hermanos, la Biblia dice muy claramente, Pablo dice que él, cuando se convirtió, no se fue a Jerusalén, porque no lo querían, hermanos, lo aborrecían. Ahí vino, bueno, más bien, estaba mal, estaba mal con los hermanos, estaba muy mal. Entonces, Pablo no podía ir a Jerusalén, él tenía que irse a otro lado. ¿A dónde se fue Pablo de ahí, cuando se tuvo el primer encuentro con Cristo? ¿A dónde se fue? Se fue a Arabia, a Arabia, a los desiertos de Arabia. Allá tuvo, parece que, tres años, dice la Biblia, ahí en Galatas, que dice que tres años, hermanos, en Arabia. En Arabia no predicó Pablo, no levantó iglesia. ¿Qué hacía en los desiertos de Arabia, Pablo, hermanos? ¿Qué hacía allá? ¿Sabes qué, hermanos? Pablo es uno de los personajes, hermanos, que más, con más seguridad, habla, habla de que hay un siervo, hermanos. ¡Aleluya! Con más seguridad, habla de que cuando el cuerpo de un cristiano, de un siervo, de una sierva, se muere aquí, está presente con Cristo, hermanos. Es el que más claro habla, hermanos. Y él no sabía eso, hermanos. ¿Quién se le dio? ¿Quién le dio instrucciones? Porque Pablo después dice, ¿saben qué? Lo que yo hablo, no lo aprendí de hombres. No lo aprendí de hombre a uno. No fue Juan, no fue Pedro a instruirlo. No fue Mateo o de los apóstoles que tenía, no fueron a instruirlo. Cuando él comienza a predicar, predica igual, hermanos, como los discípulos. Igualito, todos decían, hermanos, como se haya visto a Cristo, como se haya vivido por Cristo. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque en esos tres años, no hay duda, hermanos, la Biblia no dice. Para que no vaya a decir, ¿dónde dice? Pero en esos tres años, que estuvo en el desierto de Arabia, hermanos, estaba educándose, hermanos. Los niños de Cristo ahí no tenían. ¿Por qué le dice, en este muchacho, que abrió por él? El que abrió por él. Y vivir, hermanos, entre paréntesis, los que sabían la ley, hermanos, la ley, vigitivamente, hermanos, los que sabían la ley, eran cristianos. Ya pasé el tiempo. La de mí, hermanos, no eran cristianos, eran un judío, todavía bajo la ley, hermanos, porque ellos no sabían nada de Cristo. Pero ¿qué le hablaban? ¿Cómo se decían? Porque ellos sabían, hermanos, la palabra de Dios y la traían, hermanos. Escudriñando de uno a otro y sabían, hermanos, que eran los tiempos de un cambio, de un cambio. Por ahí, por ahí, le dice, me envía, te he dado un mensaje a Pablo, el Dios de nosotros, te ha escogido, Pablo, te ha escogido el Dios de nosotros. Y no era cristiano, hermanos, ni tampoco era profe. Era un siervo, hermanos, que guardaba los 303 demandamientos que tenías que guardar en aquellos tiempos para estar bien con Dios, hermanos. ¡Aleluya! Así que sí. Estaba diciendo, se podía, ¿no? Se podía, unos cuantos. Gamaliel, ahí, y Nehemias, eran siervos de Dios, guardaban la ley de Dios. También tenemos, hermanos, el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo, un fariseo, hermanos, un fariseo que asistía de la asamblea, de la asamblea, y que todos los días se presentaba a su trabajo, porque el trabajo de los fariseos era presentar en el templo, hermanos, para estar así, así como los que hacen leyes ahora, o los que trabajan en el gobierno, y ahí llegaban. Y se dice que te vio a una punta, y dijeron, ese hombre que anda aquí en Israel, anda haciendo muchos milagros, ¿quién será? Pero ahí, el orgullo, hermanos, no los hacía, no les permitía ir a encontrarse con Cristo, y decir, aquí estamos, somos tus siervos, dinos qué hacer, no, el orgullo, el orgullo no los permitía, pero un hombre humilde, hermano, Nicodemo, fue de noche a Cristo, para que no lo vieran, tenía vergüenza, fue de noche a Cristo, y comenzó a hablar con él, y dijo, maestro, sabemos que viene el Señor, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué dices eso? porque los milagros que tú haces, si no está Dios contigo, no puede suceder, está en camino, los judíos sabían, los fariseos sabían, que ese Cristo, era el que Dios había mandado, no querían dar, no querían dar su banda a ustedes, entonces Pablo, hermano, Pablo, el último que miró a Cristo, tal como era, fue instruido, fue instruido, pero por una causa, por una causa, para ir a lo gentil, hermano, para ir a los italianos, para ir a los españoles, a los franceses, a los griegos, a todos aquellos, hermano, que no eran judíos, y que no se les permitía, entrar en un pueblo judío, entrar en una tenagoga judía, no se les permitía, podían oír, pero por, en los átrios, allá afuera, podían poner oídos, pero no podían entrar, hermano, entonces, Pablo, hermano, fue escogido, para esa gente, Pablo fue escogido, para usted y para mi hermano, para que los le hiciera, ahora son las cartas de Pablo, hermano, las que más, las que más los cristianos estudian, las que más los cristianos leen, porque allí nos habla, a usted y a mi hermano, allí nos habla, y claro, y miren, el propósito, el propósito, de, de que Dios le encargó, le encargó a Pablo, hasta ahí donde dice, en Nebia, donde dice, el Dios de nuestros padres, le ha escogido, para que, para que, para que conozca su voluntad, Dios nos escogió, hermano, a usted y a mí, para que conozca, buscamos su voluntad, la voluntad de Dios, hermano, es, es uno de los factores, que el cristiano debe saber, uno de los factores, que usted y yo debemos saber, ¿cuál es la voluntad de Dios, para nosotros? ¿Será, será, ser iguales, como estábamos antes, tener un trabajito allí, relajante, después del trabajo, y estar con él, con él todo día muy bien, y la verdad es enorme, tal vez que esa no sea, la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, es que nosotros, ganemos armas, hermano, ganemos armas, para Cristo, que le hablemos a alguien, que contagiemos a alguien, que le digamos a alguien, hermano, que aprendamos algo, algo, hermano, hermano, mi hermano, me ha hecho este comentario, ¿veinte años, hermano? ¿o menos? Bueno, veinte años, pero el hermano, antes de convertir, hermano, un hombre, de hogar, de familia, de todo eso, se convierte, hermano, y convierta, y silencia, eso, de, 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 esta opción, hermano, de, de aprender, de que Dios le da tanto, que, ¿qué le instruyó, qué le dijo? ¿Qué le dijo? El Espíritu Santo, el que tenemos a hoy, para que nos ayude, el que tenemos a hoy, para que nos empuje, y nos dé, hermano, una visión, el Espíritu Santo, nos enseña la voluntad de Dios, claro, hermano, aquel que, aquel que Dios pone en la iglesia, y está apoyando su obra, porque hacemos de todo, y que están ahí apoyando su obra, eso es lo que dice la voluntad de Dios, claro, que atienda la iglesia, como decía, nuestro hermano, carril, hermano, ¿por qué hay muchos que tengan de venir a la iglesia? ¿Por qué dejan? ¿Por qué paran de venir a la iglesia? ¡No sabemos! Pero si hay que dar por eso. Amén. Amén. Aleluya. Dios lo escogió, hermano, para que apagaran, para que comencara su voluntad, la voluntad de Dios, y para que viera al gusto, y para que oiga la voz de su boca. Entonces, esto nos da a entender, hermano, esto nos da a entender que Cristo, que Cristo, hermano, se le apareció como una persona, como un ser humano, se le apareció a más. Y vivían juntos, charlaban juntos, platicaban juntos, predicaban juntos, se le llevaban juntos. Ahí en el desierto. Porque Pablo después dice, no, nadie me enseñó nada, de lo que yo hablo aquí, de la crucifixión, nadie me dijo nada, nada, de la resurrección, nadie me dijo nada, nada, no vine a Pedro, no vine a Pedro, no vine a Mateo, no vine a nadie. Dios me dio esa revelación. Aleluya. Ahora, gracias a Dios, hermano, que nosotros, nosotros ya la tenemos. aquí en el espíritu, ¿verdad? Entonces, fue algo, hermanos, fue algo hermoso, de que Dios, hermano, le cogiera a Pablo, con uno que perseguía la iglesia, hermano, que la contaba, llevaba a la gente, cuando Esteban, hermano, cuando Esteban, a los que le dieron, ahí estuvo él, Pablo, reteniendo las ropas, de los que estaban levantando piedras. y él ahí, muy contento, bien, pero esa no era la voluntad de Dios. Después, hermanos, oímos a Pablo decir, de la venida de Cristo, más claro que nadie, más claro que nadie, hermano, los evangelios, los evangelios, están difíciles, porque no sabemos si está hablando, de la, de la aparición de Cristo, para su iglesia, o lo que estamos hablando, de cuando venga, de cuando venga a juzgar las naciones, hay, hay unos puntos ahí, muy importantes, que hay que estudiarlo más detenidamente, pero Pablo habla, bien claritamente, hermano, que Cristo, va a venir, a levantar su iglesia, Aleluya, que va a venir, y que nosotros vamos a encontrar, con él, en los aires, miren, más fácil, tan poderoso, la, la enseñanza, la profecía, o, por lo que Dios, lo que Cristo le, le inculcó, le enseñó, fue mucho más, más claro, entonces, hermanos, tenemos, tenemos mucho que hacer todavía, así como Pablo fue escogido, así como él fue escogido, para que oyera la voz de Dios, de su boca, de la misma boca, si yo ya no la, seguimos de la boca de Dios, ya no, ahora la oímos de la boca del ministro, del siervo, de la palabra, hermano, pero es lo mismo, es lo mismo, acuérdense, que Cristo dijo muy claramente, que le han llorado a los que creen, sin haber visto, entonces usted y yo somos más bien aventurados, somos felices, somos personas de bien, cuando creemos a lo que la Biblia dice, hermano, sin que no estemos, estemos diciendo, yo quiero que alguien venga y me diga, aleluya, espero que si alguien más venga y me diga, no creo en la palabra, creo que si alguien más me dice, hermano, la palabra de Dios es todo para usted y para mí, aleluya, entonces, no le busquemos más, ahora, ahora, fíjense en la niña, hermano, el mensaje que le da, el mensaje que le da a Pablo, dice, dice, para que sean testigos, de Cristo, ahora pues, dice, ¿por qué te detienen? fíjense, hermano, ¿quién le dio el mensaje? ¿quién le dio el mensaje? a Pablo que se tenía que bautizar, fíjense, todo aquel que se convierte, se le dice que bautizar, que se convierte, que tiene que bautizar en algo, es un mandato de Dios, entonces, ¿quién le dijo, quién le dijo a Nehemiah, hermano, que diera este mensaje? ¿quién le dijo? Si era un hombre de la ley, no era cristiano, era un hombre de la ley, ¿quién le dijo a Nehemiah? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hablaba con aquellos hombres y mujeres, hermanos judíos, que guardaban la ley, que la guardaban digitivamente, hermano, y por eso, hermano, se le guardaba digitivamente la ley, ¿pero qué le dijo Nuestro Señor Jesucristo a Santiago, su medio hermano, le dijo, escribe una carta a las doce tribos de Israel y diles ahí que el que quiera guardar la ley está bien, está bien, pero que si me fallan en un punto lo estamos culpables, ¿no? No, 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 entonces, no hay para qué guardar la ley, hermano, no hay para qué, eso no, eso no está diciendo, eso no está diciendo, si tú quieres guardar la ley, pues válala, pero me vayas en un puntito, porque ahí, pues hay que guardar todo, te hago culpable de todo, entonces, ya no hay para qué, entonces, esto es, hermanos, el mensaje que, Cristo le dio a Pablo, hermano y a tu hermano, y a tu hermano, y a tu hermano, y a los más que se vieron tocando a este asunto, hermano, pero hermano, le dice, levántate, le dice, da un testimonio, y dice, me envía el libro, y me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Levántate, pronto, cuantízate, para que laves tus pecados, mira hermano, mira hermano, cuando nos cometimos aquí, hermano, Dios no limpia nuestra alma, nuestro corazón, nos limpia, porque su sangre, su sangre preciosa, tiene poder, hermano, pero todavía hay un detalle, hay un detalle, que tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, porque este es un símbolo, es un símbolo también, que tenemos nosotros que cumplir, el símbolo este, hermano, es de que tú te metes al agua, te metes al agua y te levantas, es el símbolo de que te mueres, cuando te encuentras en el agua, te mueres, y te levantas una nueva persona, ahí quedan tus pecados, simbólicamente, simbólicamente, porque Cristo ya te la bomba, el que se bautiza es porque Dios, Dios lo limpió, porque Dios lo salvó, no, no el que, no bautice al que no, al que no es sangre, no lo bautice, que después lo va a bautizar, bueno, si quiere, pues bautice, pero, hermano, el que se bautiza es el que, el que está sangre, el que juega abajo en la sangre, y hermano, los hermanos, tibes, hace un año, un año o más del año, o más del año, yo creo, él no había bautizado, bueno, de que Cristo, de que Cristo los salvóedas, y me dijo una vez, hermano, hermano, quiero bautizar, quiero bautizar, o sea, que viene, viene hermano, viene al, viene al hombre, viene a las mujeres, hermano, el pedir, el pedir, bauticenme, metanme al agua, sumérganme, que este sacramento, tengo que cumplirlo, el hombre que estaba, a la derecha de Cristo, no tuvo, ¿qué? porque ya, porque no había tiempo, hermano, aleluya, pero, me dijo nuestro hermano, si, quiero bautizar, que, allá lo, lo llevamos allá, a la cita, ¿dónde? sí, en cita, en cita, allá de la cita, ¿estáte como tu idea? sí, te bautizaron allá, ¿por qué, hermano? ¿por qué esto? como les digo, hermano, es un cito, es un cito, ya, ya mi hermano estaba, ya mi hermano estaba limpio, limpio, porque la sangre de Cristo, se limpia en todo, pero, el sacramento, la obediencia, a lo que, a lo que Dios quiere quedar, entonces, Pablo se está relatando, hermano, lo que, lo que Neemías le dice, Neemías le dice, ya no te quedas ahí parado, muchacho, córrele, y bautiza, el que, el que quiera bautizar, hermano, yo sé que mi hermano, yo no sé que la que dio bautizaje, este, queremos, o sea, una pila de agua, que se me dieron ya, queremos llevar al río, hermano, 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 aquel que siente bautizaje, vamos haciendo un esfuerzo, en este, en este año, este, yo sé que, hermano, para bautizar, una persona, cualquiera puede bautizar, hermano, cualquiera, y está bien delante de Dios, está bien, porque, pero, hermano, nosotros, nosotros ya, nos tomamos bien, sabes, sabes cómo estamos pasando, la situación, con nuestro cumpleintendente, hermano, que, ahí está muy despacio, hermano, está muy despacio, de una, credencial, hermano, pero tenemos hermanos, tenemos pastores, amigos, hermano, que ellos pueden, que tienen, que tienen, una licencia del Estado, hermano, que les permitimos, hermano, hasta mi hermano, usted me puede bautizar, yo no, porque tiene una licencia, y somos ministros, eso es lo que pueden, somos ministros de Dios, y que hay una licencia, para hacer, para hacer un certificado, o sea, hay que tener un papel, y el papel es legal, entonces, a Pablo, yo no sé, si habría en ese tiempo, no sé, pero el que lo estaba mandando, a bautizar, era un hombre, un hombre de la ley, tal vez, que le dio un certificado, y después Pablo lo traía, y bueno, soy bautizado, soy bautizado como, madre salvadora, hermano, a brincar, entonces, Pablo, hermano, sufrió mucho, por el ministerio, aquí estaba prisionero, era un prisionero, hermano, y aquí ya no se salva Pablo, miren que el cristiano, hermano, el cristiano, está expuesto, hermano, a todo, hasta una ira, al jalgote, a la cárcel, hermano, está expuesto, hermano, a pasar por cosas grandes, pero es que siempre, hay que ir a llorar, hermano, no nomás cuando estamos enfermos, hermano, no nomás cuando tenemos hijos, se enferman, hay que ir, no nomás cuando alguien, se presenta una petición aquí, y deja bien pesado, no, hermano, todo el tiempo que usted pueda, ayude un día, dos días por semana, pero siempre hay que estar, hermano, en las manos de Dios, porque tarde que temprano, nos va a dar una prueba, una prueba grande, contra ello de los hermanos viviendo, y es cierto, esperemos que aquí no pase eso, esperemos aquí, estamos viviendo, la nación más, más hermosa, del mundo, hermano, después de Israel, después de Israel, pero hablando, hermano, en leyes, en leyes que, que protegen al cristiano, que predica, al que lleva el evangelio, estamos en la mejor nación, aquí no hay persecución, aquí no, yo tengo más de 40 años, sirviendo a Dios, hermano, hemos tenido, hemos tenido servicios, en los parques, hermano, he ido, he ido a las cárceles, hemos ido al hospital, jamás me han dicho alguien, hey, a ver, estamos bien, gracias, pero no, no sabemos, que algún día, se puede meter, hermanos, como dicen ahora, como dicen ahora, todo está cambiando, todo va a ser apioso, pero mientras que, hermano, nosotros sigamos, sigamos fuertes en Dios, hermano, si está enfermo, busque a Dios, si no está enfermo, busque a Dios, si está en problemas, busque a Dios, si no está en problemas, busque a Dios, igual, y no esperaba, hermano, hasta con Pablo, hermano, enfermo, y está orando a Dios, Señor, sana a mí, y que Dios le diga, no te santo, sana, porque cuando estás enfermito, mi poder más se manifiesta en ti, así te va a ayudar, no esperan esto, esto se nos escribió, hermano, ya no, no para Pablo, para usted y para mí, hermano, se nos escribió, se nos puso esto para usted y para mí, ahora, Pablo, hermano, después ya, para seguir adelante, después, hermano, lo llevó por juicio, hermano, por juicio, los que pensaban que eran judíos, hermano, y dijeron, queremos darle una lección a Pablito, queremos darle una lección, queremos que le den una chicotiza, una lección, y Pablo, y Pablo, y lo tenían amarrado las manos, lo tenían amarrado, y le iban a chiquetar, y Pablo dijo, dijo, yo no sabía que a un ciudadano romano, se le puede dar una chicotiza antes de juzgarlo, y le dijeron, y le dijeron a la cónsul, 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 que él es ciudadano romano, y fue cuando le dijo, ¿sabes qué, muchacho? Yo pagué muchísimo dinero para ser mi ciudadano romano, y dijo, Pablo, yo no pagué nada, porque yo nací en rojo, yo soy romano, y le dijeron, suéltelo, suéltelo, no los chicos tienen, hermano, porque el grano romano tenía más privilegios que los hijos de Dios, hermano, que los judíos tenían más privilegios, porque era un reino más poderosísimo, y dijeron, ok, déjenlo, no lo golpeen, no lo toquen, no lo toquen, y se seguía defendiendo, entonces, 40 judíos, 40 judíos, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos muerto a Pablo, miren, a Cristiano lo quieres muerto, el diablo te quiere muerto a ti, a mí, hermano, pero nosotros no queremos morir, pero el diablo, el diablo te odia a muerte, te odia a muerte, por eso es que, cuando le dijo a los hermanos México, cuando dijo, que nos pusieran la armadura de Dios, y vio muerto, hay que traerla bien puesta, porque cuando viene, cuando viene el enemigo, hermano, no te van a echar, si no tienen la armadura bien puesta, no te van a echar, porque el diablo, nos quiere matar, nos tira a matar, no nos tira a asustarlos, no, a matarnos, y dijeron 40, 40 judíos, que no vamos a comer, no vamos a comer, fíjense, dijeron 40 judíos, no vamos a comer, hasta que Pablo esté muerto, el diablo, orando, hermanos, en los mismos ejércitos, queriendo matar a un evangelista, a uno que traía las buenas nuevas, a uno que traía bendición, a los hogares, que le querían matarlo, matenlo, lo odiamos, porque predica a Cristo, el mismo diablo, en los seres humanos, a veces hermanos, los seres humanos, se dejan, se dejan poseer, por ejemplo, ya, y no, no te perdón, por eso Cristo dijo, va a haber tiempo, va a haber tiempo, va a haber tiempo, que cuando alguien mate, a uno de ustedes, van a pensar que hizo bien delante de Dios, porque, el diablo de la humanidad, le estamos ganando almas, cada alma que se convierte hermanos, cada alma que viene aquí, a los pies de Cristo hermanos, ya no es del diablo, ya es de Cristo hermanos, y por eso que está enojado, y era lo que andaba haciendo Pablo hermanos, aún allí, en su encarcelamiento, aún allí predicaba, aún allí hermanos, aún al rey, a uno de los reyes, casi lo convence, y dice Pablo, Pablo, la mucha letra, se ha vuelto loco, bueno, decir lo que quieras rey, pero, se está entrando, la palabra, y esos 40 judíos hermanos, un sobrino de Pablo, o yo, porque ahí vivían desde el pueblo, y un sobrino de Pablo, y yo, y fui y habló con el fondo, con uno de los jefes, y le dijo, ahí está, está pasando, y digo, el fondo, ok, vamos a sacar a Pablo, a las 2 de la mañana, que estaba de aquí, y estos 40 judíos, que se amaran con su maldición, que se llamaron ellos mismos, porque esos 40 judíos, habían dicho, habían jurado, en maldición, si no matamos a Pablo, la maldición me diga, sobre los dos, que está ahí, está ahí, pero, el diablo no nos va a ganar, como esta mañana, que hablábamos, en la religión, el poderoso, es más, el que está en los otros, el más poderoso, el que está en los otros, el más poderoso, Cristo, que el diablo, el diablo tiene poder, si te dejan, te vente, te mata, te lleva al infierno, pero, eso es si te dejan, eso es si me dejo, nos ganan, nos venden, pero, el que está en los otros, hermanos, el más poderoso, y nosotros tenemos el poder, para ganar, en el nombre de Cristo, 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 vemos, hermanos, vemos que esta aparición, hermanos, que Pablo tuvo, por último, el último de los apóstoles, todavía, todavía, se le apareció, Cristo, algo, hermanos, que a usted y a nosotros, nos ayuda, a tener nuestra confianza, más en la palabra, en la palabra de Dios, las palabras y cartas, que escribió Pablo, no hay aquí, hermanos, no hay, ya para terminar, no hay que si te mueres, te vas a ir a descansar, ahí un tiempo, y ahí vas a estar descansadito, no ha sido nada, porque no lo sacas mucho, una religión, porque te agarran, hermanos, allá de, de la sed, gente que no sabe, es la vida, que no sabe, hermanos, pero usted y yo, sí sabe, usted y yo, sí sabe, Pablo dijo, me conviene estar, estar ausente del cuerpo, me conviene estar muerto, muerto, para estar presente con Cristo, también, aleluya, que fácil, hermano, que fácil, no dijo, me conviene estar, ausente del cuerpo, y estar descansando, ahí en la tumba, no, me conviene estar muerto, para estar presente con Cristo, una vez que tu cuerpo está muerto, tú estás presente con Cristo, yo estoy presente con Cristo, allá iremos todos, hermanos, así que, si duramos 100 años, 200, 300 años, que no va a pasar, pero el día que no vayamos de esta tierra, hermano, si ya queremos ese paso, ese paso, es tenebroso, no, es tenebroso, aquí no hay nadie que, hermano, y mucha gente dice, oh, tengo miedo, hermano, si quieres matenme ahorita a mí, a mí no, a mí no me mate ahorita a mí, a mí cuando yo, hermano, pero a veces le tengo miedo hasta, hasta un ratón, a un gato por ahí, en una ocasión, hermano, un líder, un líder, no voy a decir iglesia, pero un líder de la alabanza, hermano, el líder más hundido que hacía, un hundido, se paraba aquí, se le choraba, la unción, hermano, ahí, grande y grande, un buen gato, y una vez que sale, diciendo, hermano, ponen por mí, porque ahorita que venía, se me trae un gato negro ahí, ah, no, 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 pero Dios nos va a ayudar, Dios mismo ayudó a nosotros, y en Cristo dijo, Señor, si es posible, si es posible, no quiero pasar por eso, pero hágase tu voluntad, entonces, nosotros podemos decirle, Señor, si es posible, ven antes de que me fuera, pero hágase tu voluntad, no, hágase tu voluntad, póngase el fiel, póngase el fiel, que se haga la voluntad de Dios, eso es todo, vamos en esta mañana, hermanos, a estar juntos que nos faltan, vamos a hablar por ahí, les hemos prometido, hermanos, aquellos que vienen a esta iglesia, y que por alguna razón o otra, por trabajo, por lo que sea, no vienen, usted y yo como quiera, no estamos enojados, tenemos pendiente, nos da pendiente, pero nos hemos prometido, orar por ellos, hermanos, orar por aquellos que no están presentes, que Dios los ayude, los guarde donde quiera que estén, y acuérdense que, Dios, Dios escogió 70, o Moisés, Dios le dijo a Moisés, escógeme 70 varones, quiero 70 varones, 70 hombres, los quiero aquí, y ahí va Moisés, y escogió a este, y a este, y a este, y escogió 70, y cuando, y cuando los juntó, hermanos, cuando los juntó, faltaron dos, faltaron dos, no fue, se les olvidó, pero, la bendición les cayó, ahí andaban, hermanos, cuando Dios bendijo a aquellos 68 varones, Dios derramó de su espíritu, también aquellos dos comenzaron a hablar el lenguaje, allá en el campamento, y decía a la gente, ¿qué tienen esos hombres? ¿qué tienen esos hombres? El Espíritu de Dios, los había alcanzado ahí, hermanos, aunque no estuvieron presentes, esto no estamos justificando, hermanos, cuando, cuando venemos, cuando no venemos por, por negligencia, o por algo, pero, si hay algún detalle, hermanos, que se me olvidó, que ahora era la iglesia, que se me olvidó, donde era la iglesia, hermanos, ¿qué sabe uno? Que Dios derrame su bendición, ahí también, Padre bendito, Señor, aquellos que no están presentes, si hay necesidad, Señor, si hay enfermedad, si hay desastre, Señor, lo que haya, en el nombre de su hijo, Señor, que esa bendición, que usted, da a la iglesia, Señor, así como se la dio, a aquellos dos, que no se presentaron, Señor, désela, a esas personas, Señor, por cualquier razón, que no estuvieron presentes, Señor, pero que también, necesita, que su alma, sea saturada, que su alma, sea bendecida, que haya sanidad, Señor, que haya, Señor, liberación, Señor, en cualquier cosa, necesaria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por cada uno, de todos los que nos dan, por nuestra hermana, mandelina, en el nombre de Cristo Jesús, por nuestra hermana, Juárez, Señor, por nuestra hermana, Teresa, Señor, por aquel Señor, que no están presentes, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, enviamos la bendición de aquí, Señor, enviamos la bendición, Aleluya, Gloria, para el Señor, En principio y en fin, en la cruz, en el cielo, allí, en todo poderoso, en que se sienta, en la cruz, en la cruz, en el cielo, allí, 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 en el cielo ¡Gracias! 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 Señor, a cada uno de ellos donde quiera que estén Señor, y que su Evangelio venga pronto a sus vidas, de aquellos que no le conocen y Padre bendito la familia, Señor, de tu hermano Carrillo la familia de nuestra hermana Steven, Señor, nuestra hermana Cristina, Señor la familia de nuestra hermana Amelia, Padre tu esposo tus hijos, tus hijas, de ellos, tus nietos todos los que le ronan la familia de nuestra hermana Cortina Señor, sus hijos por Gerardo que apoya la obra Señor, que manda su ofrenda agradecemos, Señor ese buen pensamiento de Dios, ayúdenlo, bendígalo Señor, y sámenlo, Padre Señor, la familia de nuestra hermana Lenita, y de nuestro hermano Guillén, también la familia, Señor, de nuestros hermanos Márquez, Señor que son familias la familia de nuestra hermana Anita, Señor por parte de su papá Padre síganos ayudando, síganos, Señor fortaleciéndose porque hay una fortaleza que debe desde el Señor la familia de mi hermano Andy, mi primo Andy, Señor sí, Señor de mi hermano Manuel, Señor de mi hermano José, Señor de mi hermano Mari, Señor sí, Señor nos ponemos en sus manos todos, Señor nos ponemos en sus manos Señor y que esta función esta presencia suya no se vaya a nuestro hogar de nuestras vidas sino que siempre esté con nosotros ayúdenos, Señor porque necesitamos su ayuda oramos por Beto y Ángel, Señor mis hermanos en México las familias aquí los que están aquí Padre mi familia mis hijos gracias agradecemos Señor las anidades de aquí agradecemos Señor gracias Gracias.